Son de perreo intenso Me gusta probar tu boca Me vuelve loco cuando dice Que soy el que te provoca Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejas llevar de mi Pasaras una locura de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Que yo quiero verte desnuda Y si te dejas llevar de mi Pasaras una locura de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Dame si tu me calientas Y me prendes como un horno Puedo convertirme fácil en tu estrellita polma Mete de espaldas sin ropa Para la cola y me trastorno Tu novio te la envío cuando el cuerno adorno Sin hablar te voy a robar Para llevarte a un lugar Donde puedes poner la prueba Mi habilidad sexual Voy a atrapar Voy a agarrarte Y no te voy a soltar Quítate el traje baño Queda quien tu no te ve escapar No hay mi problemática El que se estruja toda la blusa Loco por ponerte al entremedio Para hacerte una rusa Claro pero no hay excusa Siempre los cuerpos se cruzan Te amarro Y voy a hacerte un tercero Y tu me reduzas Solo deja de llevar de mi Tienes el piquete Dese que él me gusta a mi Rode nena buena Siento senta mala Mami tranquila Tu pastilla en mi cama Llevo tiempo detrás de ti Tienes el piquete Dese que él me gusta a mi Si tu marido no te quiere No te compreende Es que él te atiende Ponte pa mi Colectivo de Killers Crew ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.